¡Hola, hola bellezas! ¿Qué tal están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal. Por si son nuevos, pasando por acá, yo me llamo Keila y sí, como lo vieron en el título, el día de hoy tenemos un haul de maquillaje, un súper haul, creo que el haul de maquillaje más grande que he hecho en mi canal. Está un poquito largo el video, se los advierto, así que agarren, digamos, su snack, su coquita, su cafecito, su vinito, lo que ustedes quieran para acompañarme y tenemos acá en este video, digamos, un sorteo de Navidad con dos ganadores, así que quédense al final para ver qué es lo que estaré sorteando porque está buenísimo. Así que bueno, ya sin más nada que decir, empecemos con este haul. Ok, entonces voy a estar empezando con lo que compré en Sephora, aprovechando las ofertas. Yo soy Rouge, tengo 20%, entonces siempre aprovecho como a comprar mis productos de la piel que siempre uso y algunas cositas pues que siempre he querido. Tenía un presupuesto de esas, pero la verdad que me pasé un poquito, bueno, me pasé bastante. Voy a estar empezando con este kit. Este es de Penty Beauty y tenemos pues este lipstick en tonalidad rojo que me encanta esta fórmula de lipstick y también tenemos el delineador negro. Pues obviamente son minis, están súper, súper cute. Generalmente casi siempre compro los minis de estos lipsticks porque me encanta esta fórmula. Según yo ya tenía este lipstick rojo, pero no lo tengo, no sé por qué. Y tengo este delineador, generalmente yo casi no uso delineador negro, siempre utilizo el de Velour que es como el pegamento de pestañas, pero a veces me hace falta un delineador negro y ahí tenemos los swatches. Esa tonalidad roja está perfecta para ahorita, para Navidad. Así que este kit me pareció genial y bueno, más que estaba en oferta también. Voy a ir con Pat McGrath. Obviamente siempre aprovecho a comprar alguna que otra cosita de Pat McGrath. Estuve comprando este delineador. Esta es en la tonalidad Suburbia. Me gusta porque estos delineadores traen también como el sacapuntas, así que es muy útil y este delineador lo estuve comprando justo por este lipstick que ando, que es el Divine Rose, que ya no tiene forma, entonces me cuesta como que bastante, digamos, aplicarlo bien. Y ahí tenemos la tonalidad de este delineador. Es muy bonita y es bien parecida a este lipstick. Yo soy un poco perezosa para usar delineadores de labios, pero la verdad es que este lipstick me encanta mucho y definitivamente que sí necesito un delineador ya. También estuve comprando un cuarteto de Pat. Les cuento que este es el que me faltaba. Este cuarteto fue del año antepasado y estuve como que viendo lo compraba o no lo compraba, pero la verdad hay una tonalidad en este cuarteto que me encanta. Y este es el cuarteto... Y este es el Iconic Illumination. Y ahí tenemos las tonalidades del cuarteto. Estas son todas tonalidades especiales de Pat McGrath. Y por supuesto que la tonalidad que me llamaba la atención era esta dorada porque es de los glitters de Pat McGrath que más me gustan. Y wow, es una paleta que se puede ver como que bien básica, pero la verdad está como que perfecta para ahorita las navidades. Y miren, ahí tenemos las tonalidades. Este glitter está bellísimo. Se parece a uno que viene, creo que es en la paleta número 6, que es mi favorito de Pat McGrath. Así que más que todo lo estuve comprando por este glitter. Así que la verdad estoy muy contenta de haberlo comprado. Ya lo estuve utilizando. Y miren, este rojo y encima este glitter se ve precioso. O este café también en el párpado móvil y este glitter está muy lindo. La verdad estoy muy feliz de haber comprado este cuarteto por fin porque le andaba ganas desde hace dos años. También me estuve comprando esta brocha de Hourglass. Esta brocha la he querido por años y años. Y les cuento que algunas veces está out of stock y algunas veces pues está otra vez en stock. Y es esta brocha que es para la base y es de la marca Hourglass. La he visto que muchos youtubers la usan, entonces quería probarla por mí misma. Esta básicamente es para la base que ellos tienen en barra, que es esta en barra. Les cuento que esta fue una de mis bases favoritas por mucho tiempo. Ya no tiene prácticamente eso es todo lo que le queda, pero ya está como que bien vieja esta base. No la compro porque tengo muchas bases ahorita que amo. Entonces algún día pues obviamente creo que sí la voy a volver a comprar. Cuando termine por ejemplo la de Huda Beauty que me gusta ahorita en barra. Entonces esta brocha es perfecta para estas digamos bases en barra. O bueno obviamente para líquidos también. Así que la quise por mucho mucho tiempo y por fin me animé a comprarla ahorita en las ofertas. Otra brocha que quise por mucho mucho tiempo, pero les estoy hablando que hace como cuatro o cinco años que he querido esta brocha. Es esta de NARS. Que siempre también la había visto y bueno yo tengo digamos esta que básicamente es la misma solo que esta venía en un Laguna Bronzer grande que había comprado, me habían regalado en mi trabajo cuando trabajaba para Bare Minerals porque trabajaba en un outlet de Bare Minerals donde también vendíamos NARS. Entonces siempre quise comprar esta porque sí, esta me servía muchísimo. La volví a sacar porque este bronzer es viejísimo. Entonces la volví a sacar para probarla nuevamente a ver si me gustaba y me encanta. Entonces por fin me animé a comprar esta grande y es perfecta para hacerse básicamente el contorno. Así que al fin me animé. Es un poquito cariñosita, pero la verdad es buenísima para hacer exactamente el contorno aquí. Así que estoy feliz también de haberme la comprado por fin. Y esa pues siempre la voy a dejar por ahí como para andarla en la cartera o para cuando me la llevo de viaje o algo así. Tengo que lavarla porque está un poco sucia. Otro producto de Pat McGrath que estuve comprando es este lipstick. Es de los lipstick que son como tipo bálsamo de ella que ustedes saben que si miran mis videos que yo los colecciono todos. Este es en la tonalidad Temptress. Lo estuve comprando nuevamente porque el mío ya está gastado y como que lo dejé en el carro y como que se derritió. Entonces cuesta muchísimo como aplicarlo. Entonces básicamente ya solo tenía un poquito y costaba mucho como les digo aplicarlo. Así que me estuve comprando uno nuevo porque esta es mi tonalidad favorita en estos lipstick. Como les digo son como bálsamos de labios pero si ven tiene pues bastante pigmentación en sí el lipstick. Otra paleta que estoy feliz de haber comprado es esta de Dior y esta es la Glow Face Palette y esta es la que es la número 2 me parece si es la 002 ya tengo la 001 que es la Universal y cuando compré la Universal estuve bien tentada a comprarme esta también y más que la muchacha de Sephora me decía como ay yo de las dos que no sé qué pero no me resistí y pues aproveché las ofertas para comprarla. Es el iluminador que ando el día de hoy. Ando este de acá nada más y está muy lindo solo que siento que esta sí es como tiene como muchísimo más glitter que la otra paleta así que creo que me gusta más la 001 no sé si soy tan fan de tanto glitter porque me apliqué solamente un poquitín y sí tiene muchísimo glitter así que vamos a ver en otros videos les voy a estar contando cómo me termina de gustar esta. Estuve aprovechando también para comprar brochas de Sephora porque estaban el 30% y estuve comprando esta es la número 79 y esta es para el contour también para el contour entonces me gustan muchísimo estas brochas de Sephora la primera vez que las compré las encontré en TJ Maxx en oferta entonces estoy comprando creo que tengo como dos o tres y me encantan entonces me estuve animando por esta porque como les digo estoy en la búsqueda de esta brocha perfecta para el contour otra vez no que necesite más brochas pero esta es muy buena ya la estuve probando y me encanta muchísimo aunque me gusta muchísimo más esta para el contour así con bastante precisión y esta más como para un bronceado más difuminado pero estas brochas de Sephora son increíblemente buenas la verdad es que sí se las recomiendo y estaban en 30% de descuento y estuve comprando esta mini pensé que iba a ser más grande de lo que digamos se miraba online obviamente dice mini y esta es pues para la base ya tengo una de estas que me dieron en un regalo cuando me convertí en brush creo la primera vez algo así y esta siempre la ando en mi cartera entonces al principio estaba como que creo que la voy a devolver o no porque no era como que tan tan barata para ser mini tampoco pero la voy a dejar para cuando voy de viaje porque generalmente me gusta más cuando voy de viaje a dar brochitas así pequeñas también y es muy buena como les digo yo ya tengo una de estas así mini solo que esta es roja y siempre la ando en mi cartera digamos si quiero hacer retouch del concealer o algo así generalmente casi nunca hago retouch ni nada de eso pero siempre me gusta andarla ahí por cualquier cosa estuve comprando este kit este kit es de Too Faced miren que lindo que está este empaque y este definitivamente que es una de esas cosas que compras literalmente por el empaque y viene en esta digamos cosmetiquera que está súper linda dice Too Faced ahí y aquí atrás dice You're So Hot me encanta muchísimo la cosmetiquera se mira muy muy linda entonces este kit lo que trae es un bronceador que lo estuve viendo en Maquisienta en el canal de ella y ella le gustó también y dije bueno voy a probarlo también miren que cosa más hermosa ese empaque y ahí tenemos el producto en sí ya le había hecho un swatch esto era como que totalmente blanco pero estoy como que en duda les cuento no sé si va a quedar como bien en mi tono de piel pero el empaque está hermoso así que lo voy a estar probando en otros videos y este empaque me gusta porque no está como que tan grueso y también uno lo puede andar en la cartera y está así como que bien cute para verse o digamos andarlo en la cartera como les digo así que está lindo y también trae este lip gloss que es el lip injection de esos que básicamente como que te hacen un poquitito más grande los labios y esta tonalidad les cuento que sí me gusta muchísimo porque es una tonalidad bastante como fría y es un lip gloss pero miren tiene una tonalidad muy linda y también se ve muy pigmentado y también el empaque está pero hermosísimo como les digo esta es una de esas cosas que se compran básicamente por el empaque pero estoy feliz de haberlo comprado la verdad porque está súper cute esta cosmetiquera también estuve comprando este otro kit este es de la marca Yves Saint Laurent y básicamente pues es un kit de lipstick como ven ahí trae también una cosmetiquera y tres productos está como que bien linda la cajita creo que esta no la voy a botar me gusta a veces como ponerlas de decoración les cuento que estaba bien emocionada por la cosmetiquera no sé dije wow tal vez es como que bonita o algo así ya que es YSL pero la verdad está como que bien barata se siente como que no sé es como que no de tan buena calidad tiene YSL acá en dorado pero es como está como impreso entonces es como que se va a borrar fácilmente así que la cosmetiquera no es lo que pensaba pero los productos en sí están increíbles estoy la verdad feliz de haber comprado este porque tenemos tres productos tenemos un producto en grande y dos minis que están hermosísimos tenemos este que es como tonalidad rojita pero es como una de esas tonalidades rojas que van más a lo naranja y el empaque como ven está así como que bien cute bien elegante también tenemos este otro que está demasiado cute también perfecto como para andarlo también en la cartera y este también es como una tonalidad rojo también tirando a lo naranjita pero esta tonalidad es como más bálsamo para labio ya lo estuve probando el otro día y wow se mira o sea se siente súper rico en los labios como de esos bálsamos que a mí me gustan que tienen digamos así como pigmento y se siente como bien hidratante y este lipstick que este pues es de los también bálsamos oh my god que hice no es un video de Kayla cuando algo de esto pasa miren ya lo arruiné bueno creo que ya lo arreglé este lipstick huele delicioso me gusta muchísimo la tonalidad y bueno el empaque como les digo es tan tan elegante bueno why is it pues se caracteriza por eso por ser elegante y sobrio ya tuve una vez uno de estos lipstick hace muchísimo tiempo creo que lo perdí o lo regalé no recuerdo y bueno ahí tenemos los tres swashes de este kit están bien lindos estos dos como les digo este es como una una fórmula más no es mate es un poco shiny pero no es como este si es bálsamo de labio y este también es bálsamo de labio como ven la tonalidad es un poco fría lo cual me gusta como les digo me gusta que sea un poco fría porque casi no tengo lipstick que sean como con esta tonalidad entonces este va a ser perfecto como para ponerlo encima de otros lipstick así que aunque digamos la cosmetiquera no haya sido lo que esperaba la verdad estoy feliz de haber comprado este kit porque las tonalidades las tres me gustan así que están perfectos estuve comprando otro lipstick ya días quería probar estos lipstick de Gucci y este me lo estuve comprando en la tonalidad 209 este me encanta muchísimo el empaque la verdad es que es dorado totalmente pero igual se ve así como que bien fino bien elegante y bueno ahí tenemos que dice Gucci ahí tenemos la tonalidad o le suave de este lipstick y como ven es una fórmula mate bien bien mate también ya lo estuve probando y aunque es una fórmula mate no se siente digamos tan pesada en los labios lo cual me gusta y como ven se mira como bien fuerte pero ya en los labios también la podemos hacer un poquito más suave y es una de esas tonalidades que cuando me hago looks de maquillaje así todos coloridos me parece como que perfecta porque es una de esas tonalidades que puede ir con cualquier look básicamente por eso me fui con esta tonalidad lo voy a estar probando para ver si me compro otra tonalidad pero porque así me gusta digamos cuando encuentro no soy mucha de lipstick porque cuando encuentro una fórmula que me gusta generalmente digamos me quedo con esos de lipstick últimamente casi solo he estado utilizando este de Padmagrad que es el Divine Rose también me gusta el de mi matte de Cura Beauty o los bálsamos de labios como les digo de Pad pero también creo que quiero comprar otro de estos de YSL voy a ver si me animo por otro también aunque tengo muchos bálsamos para labios pero bueno veremos también estuve comprando este kit que es mi setting spray favorito de Charlotte Tilbury trae dos es el pues el Airbrush Flawless Setting Spray como saben a mi me gusta siempre comprar el mini porque me dura bastante este setting spray generalmente solo lo uso cuando digamos salgo que quiero que mi maquillaje me dure todo el día así que siempre me compro el mini y este kit está pues increíblemente bueno porque trae como les digo dos así que pues lo aproveché hablando de Charlotte Tilbury también estuve comprando esta paletita estuve debatiendo mucho si comprarme esta o no porque esta es la Nude Gassam y yo ya tengo la Glow Gassam que es esta de acá y casi no la uso porque no soy tan fan de estos blushes de esta paleta lo único que me encanta es este bronzer entonces estaba como que debatiendo mucho pero la verdad bueno el iluminador no es malo es muy bonito pero la verdad ya días ando en busca de un contorno que sea así como este que trae esta paleta este que es así como tipo grisáceo entonces se las voy a poner digamos lado a lado se parecen muchísimo en cuanto a los bronzers y digamos los blushes ahí las tenemos lado a lado esta es la nueva y esta es la que es Glow Gassam el bronzer es bellísimo y también el contorno me fascina el iluminador está bonito la verdad pero no es como que wow lo único que no me gusta de esta paleta es este blush es demasiado glowy tiene como que es demasiado satinado entonces no soy fan tan fan a veces sí a veces no pero no soy tan fan de los blushes que sean tan glowy porque básicamente yo casi no tengo textura y tampoco tengo como que los poros muy alargados pero cuando uso este tipo de blushes si se mira como que muchísimo más alargado pero les cuento que estoy feliz de todas formas por haber comprado la paleta porque esos dos productos me fascinan este digamos contorno es perfecto este es el digamos bronzer y contorno que ando el día de hoy me encanta muchísimo como se ve increíblemente como perfila y también es perfecto para la nariz me gustaría realmente que esta paleta no fuera adición limitada porque al fin encontré un contorno en polvo digamos del color que quería que es este así que estoy feliz la verdad de haber comprado la paleta aunque no disfruto digamos que como todos los productos pero la verdad me encanta les cuento que en mi cajita venía este delineador este es de los Urban Decay 247 estos son buenísimos este es en el color vamos a ver ok este es en la tonalidad stash entonces les cuento que dije como esto apareció en mi cajita porque yo no lo ordené me fui a ver la factura a ver si lo había ordenado digamos por equivocación o algo así esta es la tonalidad es una tonalidad verde como ven tiene como glitter estos delineadores son increíbles yo ya tengo varios de estos entonces fui a Sephora y les dije que me lo habían metido sin querer a la cajita y me dijeron que pues bueno me lo quedara porque no pueden digamos agarrar algo que no tenga factura ni nada porque solo venía ahí simplemente en la cajita alguien se equivocó y pues me lo mandaron de regalo lo cual me gusta porque es una tonalidad muy bonita muy peculiar que nunca lo hubiera escogido pero llegó a mí esto fui a comprarlo a la tienda porque eran cosas que quería ver digamos personalmente y una de estas cosas fue este set de brochas que yo lo tenía en mi carrito pero dije mejor lo quiero ir a ver a la tienda a ver qué tal en el online este color se ve como un poquito más clarito pero es el mismo que aparece online y la verdad me encanta este kit de brochas están muy pero buenísimas las brochas como les digo me encantan las brochas de Sephora son buenísimas me parecen increíbles y las que son de los ojos están muy o sea se sienten de muy buena calidad no las he probado aún la única que he probado es esta para la base y está increíble y también he probado esta para el polvo y también es así como que súper suavecita pero como les digo se sienten de muy buena calidad y están súper económicas así que si ustedes le andan echando el ojo a esta brochita la verdad es que sí se las recomiendo están buenísimas bien fui por esta otra brocha de Patrick Ta que esta la vi que la recomendaron varias youtubers esta es la brocha para el blush de Patrick Ta increíble bellezas es un poquito cariñosita también pero wow es una brocha muy muy buena me gusta muchísimo las cerdas es como bien suavecita y agarra como que el producto como que muy bien así que siempre o sea como que agarra el pigmento bastante así que siempre hay que digamos quitar un poquito de pigmento y aplica el blush de una manera de ensueño así que soy feliz también de haber comprado esta brochita también estuve comprando estas otras mini como ven son para los ojos pero igual se sienten de muy muy buena calidad y pues la estuve comprando pues cuando voy de viaje están como que muy muy chiquitas pero la verdad siempre ando necesitando una así como esta para cuando quiero digamos difuminar la sombra aquí abajo esta pues se siente muy muy buena para lo que es digamos aplicar la sombra en la cuenca y esta pues también como para aplicar con definición o también aplicar la sombra en todo el párpado móvil están muy lindas y se miran tan tan cute estas baby brochas se pueden enseñar más de cerca mírenlas ahí también este kit me pareció genial y estaba bien económico también y pues tenían 30% de descuento ok vamos con el cuidado de la piel como les digo generalmente me gusta aprovechar las ofertas también para el cuidado de la piel por fin me estuve digamos animando a comprar esta crema que la he visto mucho tiene muy buenas reseñas es de la marca Tacha la verdad es que está bien cariñosita así que lo pensé y lo repensé hasta que bueno me decidí y es esta y se llama Indigo Overnight Repair miren este empaque tan bello para empezar lo que me gusta es que no solo el empaque es lindo se siente digamos lojoso pero belleza les cuento que anoche fue la primera vez que utilicé esta crema y la verdad es que me animé a comprarla porque ya viene ese tiempo que estamos en frito aquí en Florida y solamente viene el frito y ya mi piel se pone como más seca de lo normal entonces me estaba despertando así como con la piel que solo me despertaba y sentía que tenía que ponerme un aceite o algo porque la tengo como que bien reseca y se la estuve poniendo a mi esposo y mi esposo me dijo así como que se la estuve poniendo a la mañana porque me vino a la mañana y en la noche me dice así como que quiero esa crema que me dijo que la había sentido súper bien y yo le dije si le voy a poner un poquito pero que no se le haga costumbre porque la verdad está cariñosa Leo si quiere una cómpresela a usted pero no mentiras siempre comparto con él mi cuidado la piel también aunque soy yo digamos la que siempre le pongo las cremas pero wow hoy en la mañana que me desperté como les digo no sentí esa necesidad de digamos ponerme otra crema no más me despierte piezas no les miento que me desperté y la piel se me miraba glowy la verdad es que es de esos productos que desde la primera vez que te lo pones sentís la diferencia siento que vale muchísimo la pena lo que vale porque solo en un día sentí la diferencia así que estoy bien contenta también de haberme animado con esta otro producto que siempre compro en esta oferta es este serum y este es de Drunk Elephant este serum yo lo he usado por años no es un serum que uso todas las noches solamente lo uso cuando digamos tengo así como que como que bombitas en la piel o como que me sale una espinilla y es este ese se llama Frambus Glycolic Nine Serum ese serum también es súper súper cariñoso pero es buenísimo o sea siento yo también que es de esos serums que cuando algo digamos como la vez que el el polvo de Huda Beauty como que me hizo un montón de bombitas en la frente o sea me puse el serum y al día siguiente ya estaban como que es menos y digamos a la otra noche me lo vuelve a poner y al siguiente día ya no tenía nada entonces eso es uno de estos productos que realmente son caros pero si ustedes digamos sufren de textura o de espinillas la verdad es que es buenísimo como les digo yo no lo uso todas las noches a veces lo uso como día de por medio o digamos dos, tres veces a la semana sí porque también siento que es como un poquito como les dije pero a veces cuando me lavo la cara y me lo pongo siento como que siento como un poquito esa sensación no de ardor pero sí siente que sí se siente que es como un poquito como que puede ser si tienen piel sensible que les pueda molestar así que este es un producto buenísimo carísimo pero buenísimo otro producto otro producto que estuve aprovechando a comprar es este de Glow Recipe este es un serum y se llama Wava Vitamin C Dark Spot Serum les estaba contando que siempre a mí en la mañana me gusta usar vitamina C entonces he estado probando nuevos productos de vitamina C porque siento que mis pecas están como un poquito más negritas de lo normal no sé si es el sol o qué pero como que siento que se están como viendo un poquitito más como oscuritas por así decirlo entonces estuve comprando este tiene muy buenísimas reseñas en Sephora está como un poquito cariñoso también me gustó muchísimo ya lo estaba utilizando por tres días quería como que me hidratara un poquito más la cara pero como les digo es porque estoy un poquito más seca pero ya con la crema de Tatcha ya no necesito eso pero espero que sí me funcione y que por lo menos me aclare un poquito digamos la piel así que esperemos a ver qué tal funciona y bueno otro producto que siempre me compro es mi crema de Hula Harrison y esta es la Banana Eye Cream y pues esta crema la he utilizado por mucho mucho tiempo ya entonces pues bueno siempre aprovecho a comprarla porque ya generalmente me dura un montón entonces generalmente la compro ahorita en noviembre ya como abril que viene la otra oferta me compro la otra porque me dura un montón la verdad entonces esta es buenísima si tienen digamos las ojeras secas me ha funcionado a mí la he estado utilizando ya por varios varios años ya me encanta aprovechando también me estuve comprando esta otra cremita esta es de la marca Josie Maran y esta es una crema para los ojos básicamente para la noche y esta crema dice que tiene retinol entonces por mucho mucho tiempo no he estado utilizando digamos crema de ojos para la noche pero dije no ya pasó de los 30 así que ya quiero digamos usar productos más como de cuidado de la piel porque más lo que usaba era como que digamos de hidratación entonces esa de Tasha por ejemplo es digamos para antiarrugas y eso y esta pues también porque tiene retinol así que estoy como que ya digamos implementando un poquito poco a poco digamos productos antiaging o digamos antiarrugas esta es buenísima también la verdad es que Josie Maran es buenísimo para hidratación me gusta muchísimo el aceite de ellos el argan oil y esta crema es buenísima sentí también bastante la diferencia esta ya la he utilizado por unos 5 días y también siento bastante la diferencia en mi zona debajo de la ojera al siguiente día cuando utilizo esta así que está muy muy buena también ok así que básicamente esto fue todo lo que compré en Sephora ahora les voy a estar enseñando otras cositas que compré en Ulita y otras cositas digamos así les quiero enseñar esta paleta esta es de la marca de Danesa Myricks y es una paleta que es básicamente de tonalidades multicrome tenemos también tonalidades duochrome que es toda esta línea de acá esta la estuve comprando primero en la paleta de la página de ella perdón y bueno fue una historia se fue la paleta para Maryland donde yo solía vivir hace 2-3 años no entiendo cómo la verdad porque estoy segura que puse esta digamos dirección no hay ninguna otra manera que haya puesto esa dirección porque nada de mis registros ni mis tarjetas tienen esa dirección pero bueno yo les dije que o sea no había motivo de que se había ido para allá pero bueno la di por perdido y la compré en Beautylish entonces Beautylish me la mandó súper rapidito lo cual me gusta y también venía con esta otra que básicamente esta es una mini que trae todos estos que vienen acá esta la voy a estar poniendo en un sorteo y bueno que creen Danesa me escribió y me dijeron que bueno errores pasaron y que no sé qué que si cuál era mi dirección correcta y me mandaron la paleta así que voy a estar sorteando esta paleta no sé si voy a hacer la reseña porque saben que estoy trabajando mucho y no tengo mucho tiempo así que bueno les he estado poniendo muchos looks en Instagram porque la he estado utilizando bastante así que está muy linda y les voy a sortear una de estas me ha estado encantando esta paleta creo que por fin hicieron una paleta como perfecta para mí porque estos multicrome están súper lindos esta es una de esas paletas que no requiere como que tanto esfuerzo para hacerse looks bonitos así que voy a estar sorteando una de estas y también esta que me vino por acá estuve comprando también esto en lluvias place estuve comprando este kit que creo que este es el kit de las holidays de ellos está como que muy muy lindo me gustó bastante como que se como se miraba digamos el mango se ve así como que bien elegante así que la verdad cuando vi estaba sold out pero como al ratito me mandaron un email que ya estaba otra vez en stock entonces lo compré voy a estar sorteando también algunas de estas brochitas de este kit porque obviamente no las necesito todas también estuve comprando las dos paletitas estuve comprando esta de acá miren que tonalidades tan tan hermosas y también estuve comprando esta que es de tonalidades así como moraditas y celestitas esta es como una paletita también de tonalidades frías aún no las he utilizado estas de acá pero pronto quiero digamos hacer un look con ellas porque están súper lindas ok voy a ir rapidito también con algunas cosas que compré en Ulta estuve comprando este set de brochas que miren que bonito este es de la marca de ellos de Ulta no he probado creo que nada de esta digamos marca o algo así esta se ve muy muy buena como para el blush esta me la voy a estar quedando estas dos porque son como las que más me llamaban la atención y todas estas las voy a estar poniendo también para el sorteo así que estas van a ser mías y estas las voy a estar poniendo para el sorteo también estuve comprando este otro kit este es de Pixar con Ulta Beauty también básicamente se parecen un poco como ven ahí nada más que el mango de estas está como también muy muy lindo está como que en alto relieve se miran muy lindas estas brochitas de esta me estaba llamando la atención esta porque es como una buffer que le llaman que es como para cuando terminas todo el maquillaje te puedes hacer como que digamos terminar como de sellar bien el maquillaje y ya días quería una así de pequeña entonces de este kit creo que voy a estar agarrando solo esta y estas también van a ir para el sorteo también estuve comprando este kit que es de Morphe con Mickey y Friends estoy viendo la paleta y en Ulta y todo pero lo que más me llamó fue la atención este kit de brochas porque yo el año pasado compré un kit de brochas también de Holiday que era exactamente las brochas que vienen en este kit así que me gustó muchísimo pensé como que venía en una cosmetiquera pero no viene como en este digamos kit que lindo que está miren que bonito esto pensé que traía esto pero está muy bonito no se ve como que tan infantil por eso me gusta entonces como les digo este kit si traía estas brochas que yo compré el año pasado que venían en un kit así también creo que era de navidad o algo así que me gustaron muchísimo las brochas y estas pues básicamente son todas brochas de ojos y igual en este kit me gustan muchísimo todas las brochas que vienen están muy lindas muy cute y a la misma vez como muy elegantes lo cual me gusta este kit la verdad si se los recomiendo las brochas de este kit son exactamente las que compré el año pasado que era de este miren que venía con este digamos mango dorado que me gustaron muchísimo siempre las utilizo son buenísimas también estuve regalando una de mis amigas de Honduras una de las bases de It Cosmetics que es la CC Cream y por la compra de esa base te regalaban una brochita entonces estaba como que súper genial la oferta y es esta brocha que me encanta de It Cosmetics que es la digamos duo que es brocha para la base y también brocha para el corrector y miren que lindo el detalle que tiene así que me salió súper bien porque le estuve dando esa base a mi amiga de cumpleaños y cuando tú das tú recibes así que recibí esta brocha que es hermosa y también me estuve comprando la brocha que siempre compro todos los octubres ya desde hace tres años que es esta de It Cosmetics que es Love It's the Foundation Brush que bueno este año viene así como con digamos corazoncitos adentro miren que hermosura de brocha es bellísima bueno la del año pasado fue esta que trae los corazoncitos así como en el agua y esto los trae así como que sueltos tengo estas dos y tengo otra que está por ahí bueno ya llevo tres años comprándola la he comprado por Kathleen Likes porque ella siempre digamos dice que ella siempre las compra también entonces desde que yo la compré la primera las compro todos los años es como que me gusta coleccionarlas porque son como por el mes del cáncer verdad entonces por eso me gusta coleccionar las estas también me estuve comprando este primer que es el de smashbook que es el photo finish primerizer que es primer y digamos como crema hidratante por así decirlo yo utilizaba este primer por mucho mucho tiempo hace muchos años pero dejé de utilizarlo no sé ni por qué bueno la verdad que por probar tantos primer me acuerdo que me encantaba muchísimo me iba muy bien en maryland porque allá hace mucho frío y como les digo la piel pues suele ponerse más seca de lo normal entonces dejé de utilizarlo por algún motivo lo compré en mini para ver si todavía me gusta también estuve comprando otro tar tape este lo estuve comprando en el normal yo tengo la tonalidad 35 medium la verdad es que yo el que quería comprar era el cream pero compré el normal no sé por qué creo que fue que me confundí o algo así pero bueno siempre me gusta este también pero creo que me gusta más el cream les cuento porque hoy estoy utilizando este y me gusta pero me gusta más el que es digamos en la fórmula más creamy también estuve comprando este nuevo corrector que es de la marca NYX este lo estuve comprando en la tonalidad medium creo que es un poquitito oscurita pero lo he visto mucho como ven ahí creo que sí me queda bien creo que está como un poquito más oscurita de lo que yo digamos uso pero creo que sí me va a venir bien pensé que como es un digamos corrector que dice serum pensé que iba a ser como más liviano como de menos cobertura pero parece que tiene muy buena cobertura así que estoy emocionada de probar este nuevo y estoy comprando también este blush de essence estoy haciendo voy a hacer un video mi próximo video va a ser probando productos económicos que ustedes me recomendaron y me recomendaron estos blushes así que este costó como 3 dólares nada más estoy comprando esta tonalidad rosita está un poquito palidita pero vamos a ver qué tal se ve y miren ahí está esa tonalidad también estuve comprando un mini mac fix plus que bueno siempre me gusta tener estos para mojar las brochas o también sellar mi maquillaje les cuento cuando estoy aquí en la casa que solamente quiero pues sellar como todo en su lugar también lo estoy comprando para eso para ver cómo me gustaba otra vez sellar con este mac fix plus y por eso lo estuve comprando en mini generalmente siempre los compro en mini pero si me gustan lo voy a comprar en grande otra vez también estuve comprando estas brochitas en Ulta que son de la marca de mac les cuento que las estuve comprando porque vi un video que las recomendaron y wow las vi pero preciosas y la verdad belleza es que wow mis respetos de estas digamos sombritas yo tenía una de mac bueno tengo una que es esta que es una de mis favoritas la compré hace como unos cuatro años creo que esta es se llama pink pee for pink que ya básicamente tiene hasta digamos creo que ya voy a llegar al pan de esta brocha porque de esta base de esta sombra porque si la he utilizado por mucho mucho tiempo ya y miren ahí tenemos las tonalidades de estas sombritas se miran muy lindas brillan muchísimo cuando yo las vi las quería comprar todas y estas son como duo chrome tienen digamos esta es como entre morado y celeste esta es como rosita doradita y morado y esta pues también tienen como ese shift no sé si lo vayan a poder apreciar bien en la cámara pero tienen un shift muy lindo así que bueno este fue el video de hoy bellezas espero que no se hayan aburrido porque estoy viendo que quedó súper súper largo pero bueno ahora vamos con el sorteo van a ver dos ganadores uno de los ganadores se va a llevar esta paletita de danesa myrits y también esta mini que viene también en la paleta y el otro ganador se va a llevar esta de pat mcgrat obviamente no esta verdad voy a comprar una nueva esta es la mía esta que es de holiday de pat mcgrat que es bellísima y también esta paletita mini de danesa myrits entonces van a ver dos ganadores también voy a estar poniendo brochitas y algunas que otras cosas por ahí en los dos sorteos y que van a hacer para digamos participar en el sorteo obviamente estar suscritos a mi canal activar la campanita darle like a este video pero el sorteo va a ser allá por instagram porque aquí youtube a veces se pone loco y me borra los comentarios así que en esta foto que ven acá en instagram van a poner un solo comentario ojo solo un comentario de dónde son por qué les gustan mis videos qué les gusta más de mis videos reseñas hauls etcétera bueno en sí lo que ustedes quieran comentar pero lo más principal solo un comentario de dónde son y lo que ustedes quieran comentar y van a tener hasta el domingo 5 de diciembre para participar lo pongo el domingo 5 de diciembre para que digamos quede chance de que se los pueda enviar va a ser internacional y pues lo puedan tener digamos antes de navidad así que a veces bueno abajito también van a estar las reglas del sorteo y toda la cuestión así que espero otra vez que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos hasta mi próximo video bye mua